Mi nombre es Cristian Cabrera, profesor de Ciencias de la Escuela de Horizonte acá de Lota. Bueno, asistimos a una capacitación para poder traer a nuestros estudiantes acá una muestra interactiva del MIM y la capacitación, bueno, nos sorprendió, hay bastantes cosas interesantes que nuestros estudiantes y nosotros mismos como profesores podemos investigar o poder conocer a través de nuestros sentidos que es lo que la muestra nos propone. Y llegamos acá mismo a tener que conocer la muestra para poder traer a nuestros estudiantes en un tiempo más de acuerdo al calendario que tengamos. Claro, yo creo que poder impresionarse o asombrarse a través de lo que puede hacer nuestro cerebro creo que siempre es entretenido y maravilloso aprender sobre cómo funciona nuestro cerebro en determinadas situaciones. Así que me parece excelente, muy bien que se pudo gestionar esta muestra y esta llegada del MIM a Calota. Mi nombre es Tamara de Lucas, soy profesora de Educación Básica de la Escuela de Belo Horizonte y la verdad es que no conocía esta experiencia en la cual participamos hoy y me sorprendí muchísimo. De verdad que es una experiencia significativa, diferente la propuesta, un acercamiento de la ciencia para los niños de todas las ciudades y para adultos para que aprendan y disfruten y sigan conociendo un poco más. Hola, mi nombre es Margarita Sangüesa, soy docente de la Escuela Valle Colcura. Nos encontramos ubicados a 10 minutos aproximadamente en la Comuna de Lota. Nos encantó la capacitación que recibimos el día de hoy, ya que el MIM no es un museo que tengamos acceso con facilidad y gracias a esta visita a que lo trajeran a terreno vamos a tener la opción de también traer a nuestros niños, vean la ciencia con unos ojos distintos y también la sientan atractiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!